¿Sabías que caminar 30 minutos al día puede salvar tu vida? ¡Actívate! Caminar reduce las posibilidades de ataques al corazón, te ayuda a perder peso, protege tus huesos, reduce el estrés y el dolor de espalda. El ejercicio sin una buena nutrición no te dará los resultados que esperas. Médete, nótrate, ¡actívate! Gobierno de Coahuila